Sin ti Siento en mí la soledad De un verano que se va Y al final te vi marchar Sin ti Voy buscando tu voz Y sigo soñando que Al final tú volverás Amor vuelve 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 Quiero yo gritar Querido Vuelve 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 Sé que con el sol vendrá Amor Vuelve 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 Un verano que se va Y esperaré Por ti Y junto al mar te esperaré Sin ti siento un vacío en mí Necesito verte amor Te esperaré junto al mar Sin ti voy buscando tu voz Y sigo soñando que Al final tú volverás Amor vuelve, vuelve Vuelve quiero yo gritar querido Vuelve, vuelve sé que con el sol vendrá Amor vuelve, vuelve sé que con el sol vendrá Y esperaré Amor vuelve, vuelve sé que con el sol vendrá Y así cada tarde te espero Tratando de dibujar tu nombre en la arena A veces te veo llegando Con tu pelo desordenado y tu sonrisa de niño Tal vez algún día te vuelves Y solo sé que te estaré esperando Amor vuelve, vuelve Amor vuelve, vuelve Amor vuelve, vuelve ¡Gracias!